Ego Y por eso hago lo que hago Me la juego y me deshago Porque tengo un ego que me cago Ego Doy un trago y otro trago No estoy fiego Y puedo creer que hago Mucha más magia que un mago Porque tengo un ego que me cago Tanto fuego, tanto ego Con el corazón lo pago Estoy vago Y siento apego Haga lo que haga Porque tengo un ego que te caga No da mi ego No me apago O si me pego O me despego Tanto fuego, tanto ego Con el corazón lo pago No es gratis la vida Y pago lo que pago Y con esto digo todo Y con esto voy a pago Tanto fuego, tanto Se a todo Tanto fuego, tanto neuron